Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a la emoción. Estamos en el estadio Carlos V para vivir la octava fecha del fútbol de la primera B. Flandria con la necesidad imperiosa de sumar para cortar la nefasta racha de seis derrotas consecutivas. Por el otro lado, Villadalmine, que viene con siete puntos, superó en su última presentación a defensores de Belgrano. Y hoy se ven las caras. Tres partidos en seis días para el conjunto dirigido por Luis Blanco, que mete modificaciones para recibir al conjunto de Campana. Las alternativas del partido, usted las va a vivir a través de Canal 3, Parestv y en www.parestv.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro, Diego Guzmerini, los comentarios de Luca de Jesús, quien les habla en los relatos. Alejandro Schiafino, en instantes, se nos vienen los protagonistas y comenzamos a vivir el partido. ¡Así va Flandria-Luca! El arquero será Adrián Villa, que retorna. En el fondo, con el 4 López, los centrales, Valdés y Rasmussen. El lateral por izquierda, Agorreca. En la mitad de la cancha, el 5 será Disipio. Por la derecha estará Pineda. Por izquierda, Cristian Lillo. El que hace las veces de enganche será Luca Ferreiro. En la delantera, con la 9, Bielkewicz. Y el 11, Ibáñez. El sorteo con los capitanes. Lillo por el lado de Flandria. El Dudi, Raúl Pérez, por Villa Dálmine. ¡Así va el equipo de Campana! El arquero será Agustín Gómez. En el fondo estará Ferreira. Sebastián Pena, el central, acompañado por Facundo Gómez. Y con la 3 estará Armando Panseri. En la mitad de la cancha, el 5 será Falcón. El volante por derecha, Diego Greco. Por izquierda, Santiago Prim. El enganche será Raúl Pérez. Y en la delantera, Damián Salvatierra con la 11. El 9 para Víctor Gómez. ¡Ahora sí! Están jugando el Canario y el Viola. La pelota viene para Prim. Ya la va recuperando para Flandria, Lucas Ferreiro. Quería cambiar la cancha Ferreiro. Y este para Agorreca. Y mira cómo va picando ya Pineda, que se cambió de punta. Agorreca la mete para Vielkegui. ¡Está! ¡Ah! ¡Pegó en el palo! ¡Ahí está de cabeza! ¡Se lo perdió Ibañez! ¡Ah! Lo que se perdió Flandria. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo tomó Vielkegui. Rompió el palo y después solito Ibañez. Explíqueme lo que se perdió Flandria en esta comentarista. Cuando tenemos ya 18 del primer tiempo. Gran jugador de Flandria que arrancó por el sector derecho con Pineda. Dio la vuelta al conjunto Canario. Y después la fortuna no estuvo de su lado. Primero con Vielkegui, que ganó en el área. Remató el palo izquierdo, le dijo que no. Y en rebote se lo perdió el otro jugador de Flandria. Un jugador de Darmine salvó en la línea. Mejor Flandria. Buena intención de jugar siempre la pelota. ¡Viene el centro! ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¡Soy le sobró a Gómez! Mirá que ha descubierto este ese palo de Gómez. Le va a dar Ferreiro, se la movieron. ¡Ferreiro! ¡Tapó Gómez al córner! Flandria es un poquito más que Darmine. Por lo menos en las áreas. Se viene el centro. El primer palo la peinaron. ¡Ahí está López! Un rebote más. Dice que fue en el pecho. Largo y tropedía en mano. Le va quedando a Lillo. La mete al medio otra vez para Ibañez. Pelota para Vielkegui. Rechazaba Facundo Gómez. Y hubo falta. Se vendrá el centro de Panseri a la área. Y a el Dudiquería la metió al medio. ¡No, Psy! Sí, 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 sí. Claramente en posición prohibida Gómez. Este para Pineda. La toca hacia adelante para Ferreiro. ¡Llega Ferreiro! ¡Le da al arco! ¡Desviado! Rubicando en la platea. Ya están jugando el segundo tiempo el Canario y el Violeta. Largo envío de disipio a la media luna. Pica. Entra en el área. La dejó para Pana. Mirá cómo se mandó el tomate. Abrió a la derecha para Víctor Gómez. Dale al arco. Gómez la metió. ¡Ahí está Pena! ¡Ahí está! ¡Gol! Offside, offside, offside de Luis Rodríguez. Me parece que sí, ¿eh? Ya me lo cuenta el comentarista. ¿Qué le ha pasado con el partido? Que había caído en un pozo. ¡Se viene Vielkiegui! ¡Le va a dar al arco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se animó el 9! Flandria llega a su primer punto en la temporada. Dálmina el octavo final del partido. Sin pena ni gloria. Este partido en el Carlos Quinto. Frío mediodía. Ya tarde de sábado. Buen empate nomás. Entre Flandria y Villadalmines. 0 a 0. Primer punto que suma el conjunto de Jauregui. En lo que va de la temporada. Cortó esa racha de seis derrotas consecutivas. Sabe a poco este punto, pero al menos para revertir esa racha tan adversa del arranque. ¡Gracias! 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 Gracias.